El municipio de Quito, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, ha hecho un sentido homenaje hoy 6 de agosto, en donde se recuerda un año más del asesinato del expresidente Gabriel García Moreno. Un gran personaje dentro de nuestra historia, presidente de la República en tres ocasiones, alcalde de Quito en dos ocasiones, fue uno de los personajes que más contribuyó al desarrollo del país. García Moreno debe ser recordado sobre todo como el fundador del Estado ecuatoriano. Sin García Moreno, Ecuador no existiría y la unidad, la estructura política que sobrevivió hasta nuestra época es gracias a él. De igual manera, el 6 de agosto recordamos, conmemoramos su desaparición, su muerte. Los conocedores de la historia ecuatoriana es una fecha importantísima, crucial en nuestra historia. Gracias por ver el video.